La parábola de las minas Él iba subiendo a Jerusalén donde le esperaba la pasión y la consiguiente resurrección Los discípulos creían que el reino de Dios aparecería de un momento a otro Y es en estas circunstancias cuando Jesús propone esta parábola Con ella Jesús nos enseña que hemos de hacer rendir los dones y las cualidades que Él nos ha dado Y mejor dicho que nos ha dejado a cada uno de nosotros Reconocer también que no son nuestros de manera que podamos hacer con estos dones lo que nosotros queramos Él nos lo ha dejado para que los hagamos rendir Quienes han hecho rendir las minas más o menos son alabados y premiados por su Señor Y es el siervo perezoso que guardó el dinero en un pañuelo sin hacerlo rendir El que es reprendido y condenado El cristiano pues ha de esperar, claro está, el regreso de su Señor, el regreso de Jesús Pero con dos condiciones Si se quiere que el encuentro sea realmente amistoso La primera es que aleje la curiosidad malsana de querer saber la hora al minuto De la solemne y victoriosa vuelta del Señor Vendrá, dice en otro lugar, en otro pasaje de la Escritura Cuando menos lo pensemos Tenemos que desterrar entonces, por lo tanto, especulaciones sobre este tema Como hay tantos en estos días Esperamos con esperanza, pero en una espera confiada Sin una malsana curiosidad Y la segunda es que no perdamos el tiempo La espera del encuentro y del final gozoso No puede ser excusa para no tomarnos en serio el momento presente Lo importante, mi hermano, mi hermana Es precisamente que la alegría y el gozo del encuentro final Será tanto mejor, cuanto mayor sea la aportación que cada uno haya hecho Por la causa del reino en la vida presente Pidamos entonces que el Señor nos conceda la gracia De no estar muy preocupados por saber el día y la hora Masí preparados y con la esperanza firme De que hemos hecho con nuestra vida lo que el Señor ha esperado de nosotros De que hemos hecho fructificar en nosotros los dones y los talentos que Él nos dio Que el Señor nos bendiga y nos guarde Haga brillar su rostro y nos conceda su paz Que Dios nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Paz y bien Amén 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 Gracias por ver el video.